Es la compra de 100 vehículos que van a estar distribuidos en todo el país. La experiencia de venir a Pérez de León fue magnífica, subir el cerro con neblina, lluvia y todo lo que acontece en el cerro y empezar a bajar regenerando, regeneramos casi 50 kilómetros más de autonomía. Llegamos acá a Pérez de León con la mitad de la carga consumida. La carga consumida significa que el costo es, según los cálculos de los compañeros de acá, cerca de mil colones, un poquito más de mil colones. Entonces, eso es muy encomiable para el futuro de los vehículos eléctricos. Así fue el consumo y la manera en que el nuevo carro eléctrico reaccionó tras el viaje desde San José hasta San Isidro del General, pasando por el cerro de la muerte, con cambios climáticos y sin ningún contratiempo. Este es uno de los 100 vehículos que adquirió el Instituto Costaricense de Electricidad y cuyo banderazo de salida se dio el lunes por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esta flota generará cero emisiones, permitirá un ahorro de hasta un 75% al pasar de combustibles fósiles a electricidad renovable del Sistema Eléctrico Nacional. Dispuso el banderazo de salida de los 100 vehículos de la flotilla EASY que adquirió, donde estaba pasando de vehículo eléctrico a una flotilla de combustión, perdón, sacando de circulación vehículos de combustión y pasándolo a la flotilla eléctrica. Es parte del programa de la descarbonización que pretende el EASY aportarle a este país y uno de esos vehículos hoy lo tenemos aquí en San Isidro, es parte de esa flotilla que va a quedar en la zona, no solo este vehículo, sino vienen otros que van a quedar aquí en la región Brunca, que vienen a ayudar a la movilidad de los funcionarios y los programas EASY. Para lograr la descarbonización de la economía y eliminarnos todos los problemas que trae la combustión, ya sea los gases de efecto invernadero, igual que los problemas al ser humano en la parte de los pulmones, enfermedades pegadas a todos los contaminantes que emite la combustión. La intención es que unos tres vehículos lleguen a diferentes agencias de la zona sur, uno de esos en Pérez Celedón. Tanto administrativos como también se va a utilizar para visitas a clientes y para giras, para reuniones, para, como le digo, más que todo para utilizarlo en actividades propias de la administración del ICE, pero no solo en la hora administrativa, sino ya propiamente en atención al cliente. Cabe indicar que durante la tarde de lunes las personas tuvieron la oportunidad de conocerlo y hasta de subirse en este carro. Y también ya que cualquier cosa hay que verla, como le intoal Brother es Gale, Pero wnios que chu Ogni Keyes va a utilizar el EASY Justo decir, la capacidad de aventura호�ía y también es tejón stick donde no fueron las hectáreas a los tres input-los que nos abandonan en otrasrantes.